Sí pudo haber sido algo que sintió él, alguna molestia, porque tampoco el miércoles, el miércoles jugó apenas 35 minutos, no fue que venía con una carga importante, pero sí venía saliendo de una lesión, puede hacer que lo hayan cuidado en ese sentido. Yo sí me quedo con el primer tiempo, el primer tiempo sí fue con mucho más vértigo, con muchas más posibilidades, aunque no de remates directos a la portería, vemos la jugada del primer tanto de parte de Santis, un remate potente de Moyo, sí creo que iba en dirección de la portería, ese era el objetivo de Moyo, pero encuentra la desviación importante de Oscar para mandar la pelota al fondo de la red, y ese era el 1 a 0 a los 12 minutos. Sí, después venía esto del Choco Alvarado, que estuvo vivo en toda la jugada, primero para ponerle la cabeza, se queda atento, véanlo, él siempre con los ojos abiertos y cerca de la jugada, y después cuantas personas de comunicaciones intentaron llegar al esférico, el primero al llegar y ver hacia dónde iba el esférico y en barrida, sin miedo, fue Alvarado, y con ello logrando el 1 a 1, que con esto iba a concluir el primer tiempo, un primer tiempo de mucha dinámica, y precisamente estábamos comentando con Rigo y con el resto de nuestros compañeros, de que estaba a la altura de un clásico de una jornada número 9. Sí, era bueno, porque aparte no solo aprovechaban los espacios, sino que tenían posesión amplia del balón, aquí empezaba la segunda parte, viene la chica de Ricardo, que nunca se da por vencido, después de la asistencia de Moyo hacia Nangonó, que tampoco fue uno de sus partidos importantes, el ecuatoriano, y aquí viene la jugada del gol, la que cambia el partido, la que fue la mejor en el segundo tiempo, donde dejan solo a Kiri, ahí le hacen el 2 contra 1, se apoya el pelón con Oscar, y este manda un centro que le gana la espalda al caballo, decíamos que nunca ve por el lado de afuera, él siempre ve por dentro, que era Nangonó el que estaba, y quien le sorprende es la aparición del escano, zambulléndose y mandando la pelota al fondo de la red para mandar y poner el 2 a 1 a favor del equipo de comunicación. Y aunque usted no lo crea, a sus 36 años, Ricardo Jerez, hijo, debutando en un clásico, y tendremos que revisar los números, si no se convierte en el jugador de mayor edad en debutar en un clásico. Porque aparte, Oscar, ha estado mucho tiempo fuera, a pesar de que estuvo en las dos instituciones, no tuvo participación. Y esta fue la más importante en el segundo tiempo para el equipo de municipal, decíamos, la clásica que tiene este gambeta, que es de venir de afuera hacia adentro y meterle rosga con ese perfil derecho que él tiene ya casi como hábito el poderlo hacer, y que no le cierra, porque si no la pelota iba obviamente a goles, era la mejor jugada. Y esta individualmente, Altán hace una excelente jugada, dejando a dos jugadores en el camino, pero ese último pase, mejor todavía Robinson para reponerse, y esa era una de las posibilidades que pudo haber sido el empate para el equipo de municipal. Las claves del partido por el cual ganó comunicaciones. Y aprovechó las dos que tuvo, porque no hubieron tantas, y aprovechó esa, y fue por eso que gana el partido.